El rey no es de nada, el rey no es de nada. Al encargar el verbo, al encargar el coro de la tierra, salgote bajo a la Virgen, por una esfera montaña, por una esfera montaña, como la nieve la mucha, como la nieve la tanta, como la nieve la mucha, todos los caminos tapan, todos los caminos tapan. Ya llegaron a nuestro mundo, donde dentro gente hablaba, dando la alma a un pobre viejo, y a una donce y a la cucada, que hablaban de la cucada, que responden el chorero, con la alma a toda la la, gente que no trae monedas, no se admite mi tosada, no se admite mi tosada, y siguieron más adelante, y ninguno se la daba, hasta llegar a contar, donde los bestias se llaman, donde los bestias se llaman, al final del rey no es una sur de espada, la ciudad se la escondía, la ciudad se la salarga, por su mamá, dijo Dios, que mandó su pofetada, que bendito más milano, que bendito más milano, que bendito más cristiano, que bendito más cristiano, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, y al final del rey no se la hizo, ¡Gracias por ver el video!